En la casa de los famosos, Harad y Mario tuvieron un gran show. Básicamente estuvieron contando la casa de los famosos desde el inicio, recordando, pues, básicamente la salida de Mariana, que por un mango y tirándole con todo a Harad de la Torre. De igual forma, vimos que hablaron acerca de la salida de Adrián Marcelo, también de cómo los celos tóxicos de Galán le decían a Agustín, no, si no es conmigo, no es con nadie, solamente tienes que estar conmigo y nada de darle tocando la rodilla a Karime. De igual forma, mencionaron, pues, la salida esa de Adrián, lo que Sian hizo, esperando que salvara a Sabine, se salvó a sí mismo. Y, bueno, sabemos plenamente que lo que es Harad y Mario lo hicieron bastante bien, incluso pidiendo votos Harad para él y Mayito, no perdieron la oportunidad. Además de esto, de cómo llegaron todos a la final, los de Mar, que básicamente Shani les advirtía que Tierra los iba a exterminar, y sin embargo, ellos fueron los exterminados. Bueno, básicamente el show duró 40 minutos, y sí, se llevaron muy buenos aplausos, ya que literalmente es un comedy show. Además de esto, hablaron acerca de a quién ven como ganador de la casa. Sin embargo, bueno, cada uno de ellos quiere ganar, y además de esto, las dinámicas que ha tenido la jefa, cómo se ganaron de igual forma un iPad, pensando Sian que también iba a tener un iPad, y no, posteriormente sacan a Sian, y bueno, perdió simplemente por una ficha de dominó. Agustín pierde en los costales y el rating sube a las nubes, por cómo Harad le tiró todos sus costales a Agustín, el titán de las pruebas del líder, pues perdió ante él. Bueno, vamos a ver qué va a pasar con ahora el speech de las tres chicas superponedoras, ya que ellos lo hicieron bastante bien, o sea, literalmente sí, esos 40 minutos estuvieron muy entretenidos, porque además de esto, agregaban humor, risa y diversión. Y bueno, de mi parte sería todo, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.